Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa en qué momento estés viendo este vídeo, mi nombre es Ignacio Bertián, te quiero dar la bienvenida a este taller. Este taller es parte de la programación de las actividades educacionales y formación artística del Centro Cultural San Joaquín. Este es el primer taller de magia online, en el cual veremos distintos trucos de magia que ustedes pueden realizar en sus casas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Altián y hoy seré uno de sus profesores de magia. Atención, ¿están listos? Perfecto. A continuación lo que vamos a hacer es un juego con una cuerda. Se puede examinar muy de cerquita y no tiene absolutamente nada. En serio, lo estoy revisando muy bien, así, así. Nada de nada. Lo que vamos a hacer a continuación es un nudo, así, un nudo en el medio. Que no se pueda sacar. Tiramos bien fuerte acá. Y no se puede sacar ese nudo. Atención, amigos, lo que vamos a hacer a continuación con este nudo es intentarlo sacarlo. Mira. Hacemos así. Y el nudo se sale. Explicación. Para este efecto solamente vamos a necesitar algo muy simple que pueden encontrar en sus casas. Como, por ejemplo, cordón de zapato. ¿Por qué? Si no tienen una cuerda pueden utilizar un cordón de zapato, ¿sí? O pueden usar también, porque digamos así, puede ser unos cordón de zapato. Atención. Tomamos la cuerda, hacemos un nudo de esta forma. Este nudo tiene la cualidad de que es un nudo que se desarma, se deshace. Es un nudo falso. Y atención, amigos, ¿cómo se hace este nudo? Para hacer el nudo necesitamos un poquito de cuerda o de cordón de zapato. Lo que hacemos es un nudo real. Lo hacemos así. Perfecto. Así. Y luego. Cortamos con una tijera las puntas por un lado. Así. Perfecto. Por este otro lado, así también. Perfecto. Quedándonos un trocito de cuerda. Así. Un trocito así, perfecto. Y este es nuestro nudo preparado. El nudo a continuación es un poco complicado. Si estás ahí con tus padres, sería genial que tú puedas ayudar a tu hijo a poder hacer este nudo. Y te lo enseño de esta forma. Tomamos la cuerda o el cordón de zapato así, en medio del centro. giramos y nos va a quedar una especie cruzada pinzamos la cuerda entremedio del nudo tiramos y nos va a quedar esto así ¿lo que se vea bien? perfecto lo que hacemos a continuación es tirar de este lado hasta que quede al menos así si se puede ver bien quiero contarles algo amigos en esta parte si yo tiro hacia abajo el nudo se deshace pero si yo tiro al revés así, el nudo lo que pasa es que se aprieta puedes comprobarlo tú mismo en serio, se aprieta entonces nosotros le podemos decir a una persona que tome la cuerda y tira hacia abajo y no va a poder sacar el nudo entonces lo giramos el nudo está escondido en el bolsillo perfecto aquí a continuación lo vamos a utilizar de esta forma cuerda la mano va a buscar polvitos mágicos pero a la vez que va a buscar los polvitos mágicos sacamos a escondida el nudo y atención lo sacamos de esta forma en los dedos así ¿si? como por ejemplo echarle sal a las cositas a la ensalada tiene que quedar de esta forma así ¿se ve muy bien? ya no le sale la ensalada perfecto entonces nuevamente aquí vamos tenemos el nudo echamos polvitos mágicos tenemos el nudo acá recuérdalo polvitos mágicos sacamos el nudo lo mostramos y ¡charán! ahí está el nudo sacado de la cuerda muchas gracias por ver este video espero que lo puedas compartir con tus amigos y poder difundir nuestro trabajo nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos en otra clase de magia en casa ¡Gracias!